Amo mon brúl Amo mon brúl Amo mon brúl Tras de aquellos montes, arroyos y cerros, yo y mi todo oliente a Lurutau. Y mi lindo pueblo, el árbol es tierno, lleva la nostalgia del Maratapur. A mi veranda nace, compañero, por el corazón, rey tijijasé. Por el ave hico, por el cuero entero, por el simití, por el valle. A mi veranda nace, compañero, por el corazón, rey tijijasé. A mi veranda nace, compañero, por el corazón, rey tijijasé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras de aquellos montes, arroyos y cerros, yo y mi todo oliente a Lurutau. Y mi lindo pueblo, el largo destierro, lleva la nostalgia del Maratapur. A mi veranda nace, compañero, por el corazón, rey tijijasé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.